Bueno, este tema lo canté inspirado en el Señor Jesucristo, que le debemos todo. Y dice así. Yo viví como yo quise y a mi manera. No hice caso a papá ni a mamá. Hoy que veo con tristeza el resultado de una vida de fracaso y de dolor. Ya no se puede regresar, ya no se puede mirar atrás. El tiempo es corto, Jesucristo viene ya. Yo viví como yo quise y a mi manera. No hice caso a papá ni a mamá. Hoy que veo con tristeza el resultado de una vida de fracaso y de dolor. Ya no se puede regresar, ya no se puede mirar atrás. El tiempo es corto, Jesucristo viene ya. Ya no se puede regresar, ya no se puede mirar atrás. El tiempo es corto, Jesucristo viene ya. Viene ya, viene ya. Viene ya, viene ya. O sea, de toda tu vida pecadora, de toda tu vida que hiciste daño. Hay momentos que uno tiene de todo bueno. Yo tuve la oportunidad, como lo repetía mi amigo, de tocar con grandes orquestas. Y llegué a tener dinero, llegué a tener todo, pero no tenía la felicidad. Hay personas que pueden tener los mejores carros, las mejores cosas. Eso es. Pero bueno, no tiene la paz y la tranquilidad del alma. Que eso no se compre ni con el dinero del mundo. Así es. Y el único que te puede cambiar es el Señor Jesucristo. Pero si tú lo aceptas en tu corazón, no convencido, sino convertido realmente. Así es. Qué bonita, qué bonita canción, qué bonita fusión. Perú, Cuba, Cuba, Perú. Claro, temas tradicionales, como bien lo dijo Piero Ibáñez. Cati está llorando. Marco Román. Cati comenzó a suspirar, Cati. Yo creo que Cati quiere bailar un festejo. Hace rato hasta que me peñizca la pierna, no sé por qué. Quiero armar la fogata, quiero armar el camping, todo este quiere ir a ese campamento. Dice que se va con los cuatro. Sí, pero no me ha dejado, no quieren. Bueno, claro, como para despedirnos, ¿qué tal una un festejito? Y luego por ahí te vamos a poner... No sé si en aprieto, porque para ti no creo que se aprieto eso. Pero vamos con el festejo, vamos con el festejo. ¡Toma! A ver, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos. Ritmo colonizador, ritmo para vacilar, ritmo colonizador, ritmo para vacilar. Ahora, Marco Román en el cajón. ¿Cómo que no? ¡Vamos, vamos, vamos! Yo tengo dos papas. Yo tengo dos papas. Uno que está en el cajón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estamos con lo último aquí con nuestros amigos Marco Román y Piero Ibáñez. Que nos están haciendo bailar. Que nos están haciendo bailar hoy día, ¿no? A la primera Perú-Cuban tradicional. Y luego de eso también se va a despedir ahí con el jingle del programa, porque él es el que ha hecho el jingle por acá. Ok, 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 ok. Estamos ahí en la parte final también del programa y la parte final también de la entrevista. Realmente muy, muy buena, muy amenda con Piero Ibáñez y Marco Román de A la Primera, cantando música cubana y peruana tradicional. Bueno, antes de que te despidas, Piero y Marco, a ver si nos deleitas con una cancioncita pues dedicada a alguien. ¿Sí? ¿Puedes? ¿Puedes hacerlo? ¿Te acuerdas de antaño? Una canción para Silvia, para que quede registrado ahí, ¿ok? Ya ha pasado más de un año del amor, entre cartas y poemas de los dos. Ya ha pasado más de un siglo del amor, y aún te amo, y aún te amo, oh mi amor, oh Silvia, oh Silvia, oh Silvia, te amo, mi amor. ¡Ahh! Muy bien, muy bien. Una canción ahí, una canción. Claro, pues eso es una canción. Ahora Silvia, como sea cariño. Hoy no voy a dormir. Bueno, nos tenemos que ir, Piero, suéltate el jingle, pues y compromiso aquí al aire. Y los titanes de Colombia. Muy bien. Bueno, para mí ha sido una alegría estar poniendo a compartir en esta mañana, en esta gran radio. ¿No? Presentaron nuestro disco también, que nos dan la oportunidad de ustedes. Y bueno, todas las bendiciones del mundo para esta radio, y que siga prosperada. Gracias. Ok, Piero, nos despedimos con el jingle, pues ahí nos vamos. Pero me ayudan todos. A ver ahí, Ebro va a cantar, Ebro va a cantar. Ja, ja, ja. Ok, ahí vamos. Con Piero Ibañez. Todo lo que buscas en tu radio en el dial, en tu punto de encuentro lo podrás encontrar. Música y noticias, espectáculos y más, en tu punto de encuentro lo podrás encontrar. Cuando te quieras divertir, estoy contigo una vez más aquí. Un solo grito, una señal viene de lejos a cantar. Música Tu punto de encuentro, siempre habrá un lugar para ti. Punto de encuentro, siempre habrá lugar para ti. Punto de encuentro, siempre habrá lugar en tu punto de encuentro. Tu punto de encuentro, siempre habrá lugar para ti. Uhhh, ¡cuché! Uhhh, ¡cuché! A ver, te calma. Uy, es muy bien. Esa canción no la cantaba desde hace... Hace más de... Buen tiempo, buen tiempo. Bueno, muchas gracias, Piero. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su presencia. Claro, tú sabes que acá el programa está siempre habilitado para ti, para cualquier cosa que... mañana estamos aquí a lanzar claro ok